Viva Eva Paráles, Viva, Nicaragua está con Eva, Nicaragua está contigo, vamos a decir, Eva, Nicaragua está contigo, Eva, Nicaragua está contigo, Eva, no está solo, Eva, no está solo, Eva, no está solo. Maestros y maestras, ¿verdad? Ni la vamos a olvidar. Y es por eso que hoy, como organización sindical ANDE, como movimiento de maestros y trabajadores sandinistas, nos hemos reunido. ¿Para qué? Primeramente, para denunciar ese intento de golpe, ese golpe que se está dando en Bolivia en contra de un presidente humilde, que es lo que no le gusta al imperio, que es lo que no le gusta a la oligarquía. Pero aquí, los verdaderos militantes van a seguir respaldando la revolución y no nos van a vencer jamás. ¡Leales siempre! ¡No es nunca! Y es por eso que hoy, ANDE, maestros y maestras, trabajadores sandinistas, nos unimos en respaldo a nuestro hermano Evo Morales. Y decimos que Evo no está solo. Evo Nicaragua está contigo. Y es por eso que hoy, nosotros vamos a asumir compromisos. Porque no solo es de que nos reunamos, sino que mata al Alfa, Nicaragua y el mundo entero. Se dé cuenta que la militancia está activa y no nos vendemos ni nos rendimos jamás. Y es por eso que hoy, vamos a respaldar a nuestro hermano Evo Morales.